Jorge Estrada, director regional de agricultura, se refirió a los pozos ilegales en la zona de la Llerada. El directivo señaló que por la sobreexplotación de los pozos se está produciendo una afectación de 70 centímetros por año en el acuífero. Por la sobreexplotación de más de 500 pozos que están operando en toda la Llerada, realmente hay una baja del agua en el acuífero. Cada año está bajando casi 70 centímetros de agua. De los legales son 92 pozos, a veces son legales. Y justamente hemos hablado ese tema con el gestor de lana para hacer un plan de trabajo para esto. En la Llerada se cuenta con aproximadamente 500 pozos, de los cuales 92 son legales. El encargado indicó que se tiene que hacer un reordenamiento en los pozos, pues por la antigüedad que tienen no están trabajando de forma adecuada. En cuanto a la zona agrícola, Jorge Estrada se refirió a la zona de Vilavilani para este fin. Las acciones que se van a hacer a muchos pozos para poder hacer un reordenamiento de todos los pozos en toda la Llerada. ¿Se pueden dar más licitaciones formales? Ya no, ya no hay capacidad. En primer lugar es este financiero que es este Vilavilani, para utilizar más agua, eso derivarlo hacia la parte agrícola, de la parte baja. En segundo lugar también es la desorganización del agua, el reornamiento de los pozos clandestinos, el cerrar pozos clandestinos y la reubicación de los pozos formales para que puedan trabajar de mejor manera porque ya por los años que tienen ya no están trabajando bien. Para beneficiar al campo agrícola es necesario una desalinización del recurso hídrico u osmosis inversa en términos técnicos. A pesar de resultar tener un presupuesto elevado, el director manifestó que se está buscando aminorar los costos para el beneficio de los agricultores. Por los pozos inversa, con lo que se está trabajando en muchas ciudades para el consumo de la población, igual se va a hacer para lo que es la agricultura. Estamos buscando el mecanismo de cómo poder bajar esos costos para que sea atractivo para el agricultor. Estamos justo en esa reunión que empezamos la próxima semana, el día 6. Es un agua que está mezclándose el agua de mar con el agua dulce, entonces es más fácil desalinizar que el agua de mar.